Amigos todos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 64. El telón de fondo de la situación política nacional, en este momento preñado de grandes incógnitas, de incertidumbres creadas por un gobierno de piratas que han llevado la economía hasta un nivel de desastre nunca visto, en por lo menos el siglo XX y lo que va del siglo XXI, nos obliga a tomar en consideración que pese a lo que la gente no crea como primordial, que es el factor de crisis política, es este el que terminará ordenando el grueso de los acontecimientos en los próximos meses. La economía sigue cojitranca, la gente se resigna a hacer las colas, colas que son producto de la cosecha de 14 años del gigante que acabó con la economía nacional, con la industria, con el agro, con la ganadería, con la artesanía, qué sé yo. Acabo con todo. Y Maduro administra ese desastre, solo que él cree que es muy buena la herencia que recibió. Una herencia plagada de todas clases de iniquidades contra dos tercios del país, pero ellos felices porque han venido robando a manos llenas y hartando a su clientela cada vez más reducida porque los recursos de PDVSA, que Ramírez acabó, que Ramírez estafó y reventó como industria, ahora son menguados esos recursos y por lo tanto toca a menos, entre mucho menos de los beneficiarios porque son cada vez más oligárricas, son cada vez más un grupo reducido los allegados al poder que son abandonados o son echados por los izquierdistas de Jordani que sencillamente reclamarían la continuidad de políticas absolutamente fracasadas y fallidas, como las del reparto permanente al que los tenía acostumbrado Chávez y que hoy ya no es posible precisamente porque no hay real. No hay real, Ramírez se cogió todos esos reales, los malbarató, los distribuyeron ya, bueno y entonces ahora quedan las vigajas a repartir. En ese reparto de vigajas le toca una partecita a la MUD pero ellos siguen felices asumiendo que a Maduro hay que apoyarlo porque es un gobierno legítimo, porque es un gobierno legal, porque todo tiene que ser con la constitución chavista en la mano, porque todo tiene que darse en los términos y plazos que determina la constitución nacional. Nada nuevo. Algunos de mis críticos dicen ustedes repiten las cosas que sabemos. Bueno, es que pareciera que dos tercios del país no la supiera o por lo menos no entendiera que un país que se encuentra en una situación como esta estalla en cualquier momento, estalla ante un cambio rápido de vientos desde algún sector de izquierda, de derecha o lo más probable desde la calle y desde el ángulo de las instituciones militares sometidas al más absoluto desorden, caos, indisciplina. Bien, muchos me reclaman también, pero es que usted siempre confía en que va a venir de los militares algo. No, señores, yo no confío, yo aseguro que viene algo desde el ángulo militar porque es la institución fundamental de un Estado que está en trance de convertirse en Estado forajido, en Estado, digamos, virtual o inexistente, en Estado absolutamente acosado por todos los males que han acumulado y sobre todo por la inviabilidad del régimen político que se agotó con la muerte del caudillo y que apenas es sobrellevado por estos ineptos, por estos idiotas a los que le toca ahora tratar de mantener la nave a flote. Bien, los que querían una muestra, los que querían una prueba de que en el ámbito militar sí se mueve una efervescencia que puede cualquier día de esto provocar la fractura militar y con ella la caída del régimen, ahí está el comunicado del señor Alberto José Acosta Sotomayor, especial mirante, jefe de la Armada, es el inspector general, entiendo, de la Fuerza de la Marina, que relata el hecho, lo denuncia, lo pone en evidencia de que en un acto con Maduro se habrían ido del acto muchísimos oficiales y que eso era intolerable para la disciplina militar. Bueno, les participo que eso está pasando en todas las fuerzas. La aviación está prácticamente alzada desde hace meses. Hay allí una situación extremadamente delicada. De la Guardia ni se diga, si bien es cierto, como metieron una cantidad de ampones que no se sabe cuántos son, provenientes de lampa incluso, para controlar los disturbios y fueron uniformando con un mes de entrenamiento a muchos de estos pillastres, a muchos de estos sádicos que maltrataban a los estudiantes y golpeaban a las muchachas, etc. y se los llevaban presos en las motos, ayudados por supuesto por los colectivos del Alzheimer que se comportaron y se comportan como verdaderas bandas nazis, desde estapos a la casa de los militantes y de su familia en las zonas donde había las barricadas. Bien, en esta Guardia Nacional, que es, digamos, que era la más fiel al gobierno, hay también una efervescencia porque hay un sector que no quiere seguir acompañando, que se niega. Incluso hay muchos que piden la baja, miles han pedido la baja porque no quieren seguir en ese mamotreto represivo que es la Guardia Nacional. Entonces, las cuentas están hechas, la aviación prácticamente insubordinada, la marina también, en la Guardia Ocratas contento y queda el ejército, el más favorecido por la cantidad de puestos y prebendas en su generalato que está entrando precisamente en colapso también en esta etapa porque allí el descontento es permanente. A pesar de que exista una élite digamos, absolutamente comprometida por la vía de las gerencias públicas, de las innumerables prebendas y canonías que reparte el gobierno en el generalato, bueno, hay muchos oficiales digamos, de mediana graduación y de baja graduación que están hasta la coronilla con las corruptelas del generalato y hay segmentos por ejemplo una gran fracción que tienden el general Baduel su líder natural. Ya vendrán seguramente a decirme algunos de nuestros integristas de nuestros legionarios o podíamos llamarlo los templarios de la oposición intransigentes a toda prueba inflexibles que ¿qué hago yo invocando un general como Baduel? Bueno, les participo que el general Baduel sí tiene un liderazgo en la fuerza militar y tiene seis años y medio preso. Si tenía alguna culpa ya la pagó hace rato y no podemos confiar jamás en el juicio de designar delincuente o no al señor Chávez que fue el que lo metió preso al igual que Simonovic y otros presos están allí porque Chávez lo dejó como herencia de su autocracia de su persecución implacable contra los que él consideraba enemigos peligrosos. Pues bien si es opción de la fuerza militar digamos considerar al general Baduel un líder eso es algo que respetamos lo digo con absoluta transparencia para que no se diga después de que uno anduvo confiando ciegamente en nadie sencillamente yo me acojo a lo que las fuerzas militares vayan a designar como sus representantes en una futura administración de transición en una necesaria junta cívico-militar que habrá de constituirse en este país en medio del derrumbe del régimen chavista madurista. Amigos todos la situación hoy no es ni peor ni mejor que hace un mes dos meses o seis meses sigue la ilegitimidad del señor Maduro sigue el desastre económico solo quizás ha obtenido Maduro una especie de cheque en blanco de la MUD del señor Capriles y de digamos los corruptos empresarios guisadores que más que nunca confían en el juicio de Maduro para las reparticiones de dólares queda entre el bando llamémoslo así de digno representante de nuestra república asediada por el mal gobierno la inmensa mayoría de la población sectores honorables de las fuerzas armadas que felizmente creemos que son mayoría y un empresariado que ha sido golpeado arrinconado maltratado humillado saqueado confiscado y que sin embargo resiste porque son bastante excepcionales para mantenerse en pie a pesar de la crisis capitalista bien amigos eso es todo por hoy vamos a seguir en esta discusión vamos a procurar en los próximos videos dar unas pruebas adicionales de lo que es esta crisis militar que a pesar de lo que digan nuestros hermanos templarios los puristas de la oposición que dicen que no hay que mezclar